... Nosotros nos estamos involucrando en todos los temas... ...que son de interés para los ciudadanos... ...no solamente lo que se entiende por cultura... ...sino la cultura, la economía, la empresa... ...el desarrollo empresarial, el desarrollo de las ciudades... ...en una palabra, entendemos que todo el tema de interés... ...para los ciudadanos, nosotros lo ponemos en marcha... ...y desde luego tengo que hacer constar... ...que la idea de crear un grupo, una comisión, una federación... ...que coordine todas las acciones de nuestras sociedades económicas... ...que son muchas, desde luego en unos casos con mayor éxito que en otros... ...quizá por el trabajo, quizá por la zona, quizá por donde concurran... ...pero yo creo que es imprescindible tener un desarrollo coordinado... ...a nivel nacional, que cubra todo el territorio nacional... ...y que las ideas puedan irse mejorando... ...para mí, creo que el resumen, la conclusión de estas jornadas tan interesantes... ...debe de ser que sepamos coordinar esas acciones a nivel nacional... ...para mejorar, ser más eficaces de cara a los ciudadanos... ...y mejorar también y coordinar nuestras actividades.